Era una noche de luna, baila y lloraban de mi Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura Yo le decía porque lloraba y ella me contestó así Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy naina para ti Ya me embriague con otro hombre, ya no soy naina para ti Maina, di por qué me abandonas Conta, si bien sabes que te quiero Vuelve y ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Nunca me verás junto a ti Dios nunca quiso que yo fuera un rey presente para ti mujer Dios nunca quiso que la gloria de tu frente fuera mi querer Lejos y sin poderte mirar Y sin tus plantas besar Solo el consuelo que Dios me da al soñar Que allá en el cielo me has de amar Emperatriz Vive tu vida y tu trono feliz Yo sigo siempre soñando Tu frente de diosa Tus labios besando La flor más hermosa Que Dios te bendiga Y que en tus pasos te siga Si alguna vez sufres penas de amor Ven junto a mi corazón Rayando el sol Te anunciaré Mi despedida ¿Quién sabe a dónde iré? Sin comprender por qué Tal vez Tal vez Tu corazón Comprenda Mi dolor Déjate imprimar El penúltimo beso en ti Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué me marcharé Solo sé Solo sé que por tu amor Volveré junto a ti A besarte otra vez Quiéreme 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 como te quiero a ti Bésame como te beso Y espero que nunca te olvides de mí Para tener Para tener A una mujer Hay que sufrir Saber vivir Saber perder A una mujer Se necesita no ofenderla A una mujer Se necesita comprenderla Tuve un amor Hermosa flor Con su perfume Se calmaba Mi dolor Yo la quería Intensamente Pero un día La vi prendida Del pecho De otro amor Así es la vida No hay que esperar Llega una sombra Y luego se va Así es la vida No hay que llorar Hay que reír Y cantar Y gozar Cuando un amor Te viene a buscar Brindale un beso Por que se va Así es la vida No hay que llorar Es un momento Y nada más La misma noche La misma luna El mismo cielo El mismo cielo Poblado de estrellas Que luna tan bella Música La misma noche me hace palpitar La misma luna Me hace recordar Y aquellos labios Tan tiernos Tan lindos Tan dulce Al besar Todo Fue en vano Fue un engaño De aquella tentación Mi corazón se ha quedado en agravios Con miel de tus labios Pero no importa, mañana vendrá La misma noche la castigará Aunque yo pierda le arranco el antifaz Aunque cubre su maldad Aunque yo pierda le arranco el antifaz Aunque cubre su maldad